Tras años de un mundo marcado por un orden mundial unipolar encabezado por Estados Unidos, el desafío que Rusia ha lanzado por formar un mundo multipolar es el terremoto geopolítico más importante desde la caída de la Unión Soviética. Tal ha sido su incidencia que múltiples réplicas se han dejado sentir alrededor del mundo en forma de conflictos que, a veces latentes o a veces activos, se han visto estimular de una forma u otra a raíz de la guerra de Ucrania. Un ejemplo de esto lo encontramos en Oriente Próximo, en un conflicto tan añejo como lo es el árabe israelí, conflicto que desgraciadamente ha sido abordado desde perspectivas unidimensionales, que logran explicar a cabalidad o por lo menos de manera medianamente satisfactoria la compleja de un enfrentamiento que, en su largo de venir, ha adquirido matices religiosos, culturales, étnicos y evidentemente políticos. Su bien comprensión ha alcanzado incluso a sus protagonistas y que los tiene hoy metidos en una trampa potencialmente mortal para medio mundo. Lo primero que es necesario entender es que este conflicto es eminentemente político y que parte de una contraposición de intereses mutuamente excluyentes en los que, a pesar de la apariencia de fuerza por parte del Estado israelí, que incluso está amparado bajo un paraguas nuclear propio, se halla en una situación de desventaja estratégica frente a un mundo árabe cuyas tasas de natalidad y relevancia económica a nivel mundial crecen día con día. Durante la primera fase estratégica del conflicto árabe-israelí, los Estados árabes aprendieron una duradísima lección. Tomaron conciencia de su incapacidad en ese momento para impedir por la vía de las armas la existencia de un Estado hebreo en la tierra hoy dominada palestina. Ante este escenario, reformaron esa estrategia y una de las medidas que tomaron al respecto fue el apoyar a toda costa la existencia de una comunidad árabe incrustada adentro y en cercanías al Estado israelí, desde la cual se pudieron enfrentar de manera indirecta al mismo, a través de movimientos de carácter islamista radical. De esta manera, con la existencia, al menos nominal, de un Estado palestino, los Estados árabes consiguieron una forma de enfrentar a Israel impidiendo el hacer uso de su ventaja estratégica más importante, es decir, aquella que puede desplegar directamente en el campo de batalla y en una guerra convencional, sus fuerzas armadas. Al mismo tiempo, los movimientos radicales emergidos en la Franja de Gaza y otros rincones del mundo musulmán, llevan el conflicto a una zona incómoda para el gobierno israelí, un gobierno muy famoso por hacer un uso extensivo de su poder armado y servicio de inteligencia para tomar venganza por antiguas afrentas, lo que más de una ocasión le generó líos diplomáticos en muchos países en los que, atrapó, secuestró o incluso liquidó a criminales de guerra a la Segunda Guerra Mundial. Cometió en ocasiones errores gravísimos que llevaron a la muerte de gente inocente y el descubrimiento de las operaciones israelíes, como por ejemplo, en países como Noruega. Con este precedente, las organizaciones islamitas entendían rápidamente que el reactivo carácter de un gobierno apoyado mayormente por población sionista radical le obligaba a responder con una fuerza y, de hecho, era la base de su aceptación social. Esta dinámica generó una situación de dependencia del ejército de la violencia hacia los enemigos, de la forma más mediática, implacable y desproporcionadamente posible, frente a cada afrenta que le era realizada por parte de los gobiernos israelíes. Así las cosas, era imposible no notar que esta dependencia eventualmente le llevaría a cometer excesos que complicarán la oposición internacional de su estado y, en consecuencia, fortalecerá las demandas árabes en los organismos de elección internacional, arbitrajes, litigios, etc. Lo que, por lo menos, haría más cómodo que el mundo árabe presionara política y económicamente para obtener más ayuda para su causa. Así las cosas desde la OLP, u Organización para la Liberación de Palestina, hasta nuestros días, distintas organizaciones radicales se han cristalizado en movimientos políticos con un amplio apoyo popular dentro de la población palestina, en parte por apego a la causa árabe, pero sin duda alguna, también acudidas por los atropellos que Israel ha cometido hacia la población árabe en la región, entre los que se incluye el espojo de propiedades, la limpieza étnica, bloqueo económico, pauperización, humillaciones culturales y bombardeos indiscriminados que se han reducido en la pérdida de miles de personas inocentes. Sin embargo, tampoco es que esta situación sea demasiado incómoda para el gobierno israelí. La amenaza extremista en sus fronteras les permite a los partidos sionistas supremacistas y radicales como Likud no solo mantener una retórica que enardezca a sus votantes y a través de ellos le mantenga impulsiones de poder, sino que, además, les permite promover reformas jurídicas para concentrar aún más el poder en torno a sí y así acallar las protestas de los grupos de población que se oponen a las mismas, ello por no hablar de los jugosos presupuestos de defensa procedentes de Estados Unidos y que, como en todo país con industria militar, dejan ganancias multimillonarias para el complejo industrial militar. De esta forma, si bien el mundo islámico ha jugado un papel trascendental a la hora de promover todo tipo de iniciativas antisionistas materializadas en movimientos políticos, partidos radicales y a las organizaciones extremistas, también desde Israel se ha procurado mantener vivo el enfrentamiento, ya que de otra forma sería muy difícil justificar ante la comunidad internacional la ocupación de territorios sobre los que gran parte de la misma no le reconoce soberanía, así como mantener bajo asedio y en condiciones infrahumanas a millones de personas que apenas pueden sostenerse en una ignominciosa miseria gracias a las ayudas internacionales. En virtud de lo anteriormente expuesto, no es extraño que fueran las sesiones extremistas israelíes sionistas las que asesinaron a Isaac Rabin, el primer ministro israelí que había logrado por fin entendimientos reales con Palestina en los acuerdos de Oslo, y mucho menos que haya sido el Estado israelí el que ayudó y financió a Hamas para debilitar a Al-Fatah, partido de izquierda palestino con el que una resolución política del conflicto con Israel empezaba a tomar forma. Con todas estas cartas sobre la mesa y teniendo en cuenta además las continuas y masivas protestas en contra de las políticas del gobierno de Tanyahu en torno a reformas al poder judicial, las advertencias de Estados como Egipto, que públicamente han revelado haber hecho al gobierno israelí, pero por sobre todas las cosas, la legendaria fama y eficacia de los servicios de inteligencia israelíes, algunos especulan sobre la intencionalidad por parte del poder hegemónico de Israel, sobre dejar que la tormenta se desatara para matar varios pájaros de un tiro. Por esto es que algunas aseguran que una situación de este tipo, tendría al gobierno en turno a la justificación para llamar a la movilización, lo que a su vez, mermaría gravemente las protestas no solo por las llamadas a la unidad nacional, sino también por el hecho de que hagan parte de los integrantes de las protestas serían llamados a filas, lo que sin duda aplacaría las protestas sin necesidad de reprimirlas. Si bien de momento las fuentes no nos permiten afirmar nada más allá de especulaciones e interpretaciones personales, con el contexto conocido a la fecha y los procedentes históricos de atentados de falsa bandera y omisiones deliberadas como el hundimiento del USS Maine, Pearl Harbor, las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y un etcétera aparentemente interminable en la historia del bloque atlantista y sus aliados, por lo menos, podemos plantearnos este escenario como una duda razonable. En caso contrario, el escenario actual revelaría una carencia total en los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, considerados entre los mejores del mundo. Es posible que en Estados Unidos existe una falla, dada su concentración en Ucrania, pero aún así plantea muchas dudas. Pero más allá de todo este contexto político, estratégico e histórico que estamos viviendo, debemos de pasar a lo coyuntural, y es que a raíz de los recientes atentados por parte del grupo islamista Hamas, el Estado israelí anunció públicamente su voluntad de destruirlo, lo que en consecuencia, implicaba una intervención directa sobre la Franja de Gaza. Como se podrá comprobar a través de los anteriormente expuestos, y que a su vez está respaldado por décadas de estudios históricos, la coyuntura actual solo es un episodio más en una serie de venganzas que cada vez escalan más en forma y fondo, pero que, como se ha dicho, de una forma bastante siniestra beneficia a ambas facciones en lucha. Por una parte, es bastante claro que el objetivo principal del régimen israelí es mediático. Desde su primera intervención entre los medios, todas las declaraciones del grupo en el poder han girado en torno a tomar venganza en contra del grupo islamista Hamas. De haber siquiera un objetivo operativo mínimo, el secreto de las acciones a tomar se impondría inmediatamente a fines de garantizar la discreción indispensable para facilitar la seguridad de las tropas y, en consecuencia, la consecuencia del objetivo en el campo de batalla. No obstante, desde el principio, las amenazas de intervención y demás emitidas por el gobierno israelí revelan inequívocamente que se le está dando más prioridad a la imagen pública que una victoria militar contra objetivos militares, que, por otra parte, no están del todo claros. Y es que resulta imposible creer que la muerte, sufrimiento y destrucción que esta operación abatería sobre el pueblo palestino no genera aún más animadversión hacia el gobierno israelí en turno. Ya varios estados del mundo han presentado su posición, Turquía pidió formalmente volver a las fronteras de 1967. China expresó que va a respaldar la creación de un estado palestino independiente frente a la ONU y Arabia Saudí rompió la diplomacia con Israel tras años de trabajo en Estados Unidos recuperándola. Es muy poco probable que todas las historias de desgracia personal, familiar y colectiva en Gaza no generan las condiciones aires para orillar a miles de jóvenes mentes a ser campo fértil de los nombrados discursos emitidos por grupos radicales dentro y fuera de Palestina, ya sea para levantar el puño o para intentar levantar la opresión sobre su pueblo, e incluso solo para buscar venganza. Pero esta no es solo una conjetura al aire, a la organización por la liberación de Palestina decidió al al-Fatah, a estos últimos a más, y desde a más hemos visto en Mejé en la región organizaciones cuya capacidad operativa deja las anteriores como un grupo de Boy Scouts. Desde el Estado Islámico hasta Hezbollah, existen organizaciones con presencia en varios otros estados y continentes, que además están buscando mover piezas también en el tablero político regional, aprovechando la coyuntura del conflicto árabe-israelí y también el conflicto entre Rusia y la OTAN. Es en este punto en el que cualquiera puede darse cuenta que, incluso bajo la químera que es el pensar que Israel puede acabar con Hamas antes de que éste huya la seguridad de sus túneles y se cuele como novedad a través de la porosa frontera con Egipto, Israel no puede garantizar que otro movimiento aún más radical que Hamas surja de la Franja de Gaza, ya que para evitar que esto suceda necesariamente necesita sacar de la opresión a un pueblo al que necesita mantener oprimido si quiere seguir en sus preferencias electorales. En cuanto a la facción árabe, también debemos decir que, de momento, está jugando sus cartas de una manera tan astuta como cruel, ya que, usando al pueblo palestino como rehén, está consiguiendo torpedear y estar a punto de hundir años de avances diplomáticos israelíes en la región. Por ejemplo, dentro de Palestina, con el fracaso de los Acuerdos de Oslo, el Movimiento de Liberación Nacional Palestino, FATA, que originalmente defendía la negociación con Israel, ha encontrado cada vez más insostenible el camino de la reconciliación. La creciente presencia de estos grupos e individuos afectará, por un lado, la posición en el largo de a más dentro del campo. Por otro lado, socavará aún más la gobernanza en la región, afectando a la estabilidad de la situación de seguridad. También está poniendo una tesitura muy complicada a un gobierno estadounidense que está muy comprometido políticamente con ayuda a brindar a Ucrania, lo que, a su vez, le está generando terribles problemas económicos en términos de inflación, dinamismo económico y endeudamiento. Todo ello, mientras intenta prepararse por un enfrentamiento con China que se ve como inminente, mientras que busca sostener posiciones en Medio Oriente, las cuales se ven que además amenazadas por Irán, Siria y Rusia. Y acaso, esta es otra ganancia de Estado de Israelí, ya que, en esta coyuntura, obliga al gobierno estadounidense a reforzar su presencia en una región que estaba abandonando de manera vergonzosa. Algo que se viene dando desde Irak y luego con una muy gente retirada de Afganistán. Sin embargo, la presencia estadounidense en la región también estimula otras amenazas más graves para ambos aliados. Un caso es Irán, una gente que está jugando una mano muy poderosa en este conflicto. No solo apoyar con fondos, inteligencia, armas y formación a más a través de Al-Quds, la Guardia Revolucionaria y a Hezbollah, sino también a la hora de amenazar a Israel con abrir un segundo frente. En ese sentido, pocos escenarios serían tan deseables para Irán como el de meter a Israel a una guerra próxima utilizando a Gaza, Cisjordania y o Líbano como campos de batalla. Guerra en la que el Estado israelí ha demostrado no saber desempeñarse. Y es que en este punto, debemos de poner la mirada en el devenir histórico, más que en el momento específico, ya que las apabullantes victorias israelíes en la primera fase estratégica de conflicto terminaron. Y tanto las intifadas, movimientos de resistencia a palestinos, como la guerra del Líbano, así como casi todas las intervenciones israelíes en Gaza de los 90 del siglo XX, hasta nuestros días, se han saldado con fuerzas israelíes retirándose sin haber conseguido sus objetivos. Eso sí, han tenido bajas muy altas y en esta última ocasión, se vieron acompañadas de humillantes imágenes. Una guerra de desgaste contra milícias experimentadas, como el caso de Ézbola, bien entrenadas, financiadas y con medios materiales muy potentes, podrían dejar a Israel en una estación muy comprometida y debilitaron más su posición. Además, son vecinos que, por el desprestigio de la OTAN y su fiasco ante Rusia, podrían tomar posturas más abiertamente hostiles. Así, dentro de Israel, este conflicto ha puesto en duda la mentalidad defensiva y segura de sí mismo de la larga data del propio Estado, y es probable que la situación estratégica que Israel había construido durante mucho tiempo se pueda haber visto gravemente debilitada. Respecto a Estados Unidos, aunque su poder militar es formidable, la situación presente es compleja. Se enfrenta a múltiples conflictos activos y la perspectiva de uno es más significativo en el horizonte con China. Además, la prolongada contienda en Ucrania se desarrolla en una región con el potencial de desestabilizar la economía global, dará su influencia en los precios de la energía. Esta situación puede resultar en una presión inmensa tanto para la economía estadounidense como para sus aliados, provocando inevitablemente tensiones políticas a nivel nacional y estrés en sus redes de alianzas internacionales. Simultáneamente, la guerra en Ucrania ha revelado que la eficacia de los ejércitos de la OTAN, su armamento e inteligencia militar podría no ser tan elevada como sus portavoces suelen proclamar. Además, la concentración de estos portaviones en una región geográficamente limitada podría incrementar el riesgo de un desastre táctico. De lo anterior podemos deducir fácilmente cómo, a pesar de las declaraciones oficiales de apoyo a Israel, los principales analistas militares del ejemol atlantista aconsejan mesura en las acciones a tomar, señalando cómo poco o nada aconsejable una intervención masiva armada en Gaza. Sin una victoria apabullante, rápida y absoluta, se cubre el riesgo de meter a las dos potencias en una guerra de desgaste, que podrían perder. Y es importante recordar que, dada su posición, a Israel solo le basta perder una guerra para haber comprometido su existencia como estado, y este último escenario podría orillarle al uso de armas nucleares.